Señores y señores Ya estamos pa' bailar y comenzar Buenas noches, buenas noches mi gente bonita Estamos completamente en vivo con ustedes Y con más de redes de los esclavos Y dice así No, 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 no Ya llegó el chido pollo Estoy bailando en la mar Y veo una vaca volar Estoy en cabeza La ballena dice Está muy obesa En chica y vikina Me agarra y me besa Me doy a besar No vuelva a fumar Y en sopa cosa Señores Ya llegó el chido pollo Tónganse bien Sabrosor Estoy bailando en la mar Y veo una vaca volar Estoy en cabeza La ballena dice Está muy obesa En chica y vikina Me agarra y me besa Me doy a besar No vuelva a fumar No vuelva a fumar Llegamos Suena la hueva señores La hueva y la hueva El chido es el chido El chido es el chido Hoy Recuerden que estamos Completamente en vivo Desde Colonia Cerro El chido Hoy 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 Ya llego el chido hoy, pónganse en el sabrosor Estoy bailando en la mar, y veo una vaca volar Estoy de cabeza, la ballena dice, está muy obesa La chica en mi guine, me agarra y me pesa No vuelva a fumar No vuelvo a fumar, mi niño Uy, uy, uy Que vamos bailando y gozando Que chamaco chido, señores Y esto se va Desde mi tierra querida Chiapas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!